La conexión motera internacional, como siempre, como no podría ser de otra forma, funciona a la perfección. Correcto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta es la décima vez que dejo la moto en algún lugar del mundo, porque tengo que regresar a Madrid. A ver el cuento. Vamos, súbelo. ¿Estamos? ¿No? Seguro. Un día que mi amigo. Ahí estamos. Vaya con Dios, dice una buena película. Aquí estamos, aquí está tu casa. ¿Quién sabe eso? Te dejo a mi niña. Está bastante bien acompañada, por cierto. Bastante bien acompañada. Va a haber party. Tiene amiguitas. Claro, seguro. Diez horas estoy en Madrid. Y he dejado la moto en Tijuana, como veis, hasta el principio del vídeo. Es la décima, o la once creo, vez que dejo la moto en un sitio. A lo largo de estos siete años. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean... Una, dos y... Pues aquí se queda. Cinco de la tarde, el 2 de septiembre, y acaba de terminar el viaje. La moto se queda aquí. Fin de la etapa 3. Aquí se queda la moto. Hasta la próxima. Disculpad que corté el vídeo, pero es que el sonido en el avión era malísimo. Así que prefiero contarlo aquí. Lo que quería decir en este momento es que las tres primeras veces que dejé la moto en algún sitio lo tenía programado. Es decir, cuando la dejé en Senegal, en Ghana y en Gabón, antes de salir de viaje sabía a dónde iba. Pero a partir de ahí me empecé a relajar. Y ya no solo me quedé tranquilo saliendo de cada etapa sin saber dónde iba a dejar la moto, sino que además me gustaba más. ¿Por qué? Pues porque no tenía que programar. Podía terminar en Namibia o en Sudáfrica o en Botsuana. Daba igual. Y al final siempre todo se solucionaba. Bueno, aquí se queda la moto. Si alguien me paga 139.950, la vendo. ¡Oh! Aquí hay una moto. Una moto moto. ¡Oh! Bueno, pues aquí se queda. Hasta la próxima. Hasta la pista, bebé. Bueno, pues esta es la tienda de Touratec en Johannesburgo. Y la moto he estado aquí desde noviembre. Y he llegado hoy 19 de marzo. Aquí termina la etapa 8. Como siempre, cada final de etapa hay que encontrarle un hotel a la moto. Muchos años aquí encima, ¿eh? Si os estáis planteando hacer un viaje por etapas, yo sé que esta parte, el dónde dejar la moto, siempre genera incertidumbre. A mí también me generaba al principio. Pero la realidad, y podéis estar tranquilos, es que siempre encuentras un sitio. Primero porque la moto es pequeña y ocupa poco espacio y sueles encontrar un garaje, un almacén o en un concesionario, en una tienda. Pero aparte también porque la gente es muy solidaria y los moteros más. Entonces es raro que tengas problemas para encontrar un sitio. Salvo que llegues justo. Si llegas de un día para otro a un sitio y te tienes que ir y tienes que encontrar un lugar, pues igual al final te toca pagar. Pero eso es otra opción. Y es decir, en muchos sitios hay almacenes donde puedes guardar la moto. A las malas. Yo hasta ahora nunca he pagado. Y siempre he encontrado un sitio. Incluso en Estados Unidos. Que cuando llegué allí dije, a ver si aquí no va a ser tan fácil como en África. Pues no, para nada. Igual. Bueno, vamos a dejar aquí las motos. Llevábamos 15 minutos hablando. Y aquí se van a quedar un mes y medio. En tu casa, ¿no? No problem. We can babysit. Me estaba dando direcciones donde poder dejar la moto. Y de repente me dice, oye, si yo tengo espacio en mi casa. Bueno, vamos a dejar las motos en Asheville. En casa de Blair, que es un tío majísimo que conocí ayer. Yo creo que la gente en general es así. Pero es que muy en particular es el mundo motero, es espectacular. No hay lugar donde no te ayuden. Chin, chin. Chin, chin. Muchas gracias. Salud de las nubes en Valle Guadalupe. Comandante, ¿cómo se llama este dron? Es el 3DR 3DSR Solo. De Robotic. Eso tío mola, ¿eh? Ah, pues parece estable, ¿no? Y tiene sensor de obstáculos. No. Eso es importante. Bueno, entonces estamos en... La vinícola es a las nubes. El lugar es el Valle de Guadalupe, en el puerto de Ensenada. Es la ruta vieja del vino, donde se han desenvuelto cientos de vinícolas, que si vienes una vez a la semana a visitar una vinícola, nunca terminas de visitarlas en todo el año. ¿Cuánto me han dicho que costaba este? Se ven en la moto. Hoy en día, si tú te metes a bestbuy.com, está en 300 dólares. Batería extra incluida y hélices incluidas, por 300 dólares. Yo no quiero comprar uno, yo quiero reponerte este. Qué bonita lo va a estampar. Claro, a mí me gusta ajustar el huele. Uy, cómo pudo. ¿Solito se levantó o tú no levantaste? No, no, no. Levanta, levanta aquí al piloto. Lo bonito del dron es que os vais a pasar cerca de las cosas. El problema que tiene el dron es que cada vez quieres más, entonces cada vez quieres pasar más cerca de las cosas o, por ejemplo, como me pasó hace un tiempo, intentas aguantar la batería hasta que ya no le da tiempo ni siquiera a volver. Eso sí que es ajustar la batería, macho. Críticamente baja la batería. No baja el c***, ¿eh? Ahí viene, despacito, viene. Sí, sí, viene. Cuidado los cables, los cables, los cables. Lo hemos estrellado una vez. Bueno, nos ha quedado sin batería esa. Uy, mucho nivel ahí, ¿eh? Mucho nivel, ¿eh? Los árboles sabes que es el peor enemigo de los drones, ¿no? Para mí, al menos, el peor enemigo, sin lugar a dudas, son las ramas. Porque el dron, que parece que es muy estable, y lo es, pero no tanto, entonces hay veces... Hay veces que se va contra los árboles. Se le han caído unos protectores de... en las patas. Pero las hélices por lo menos no dan, ¿no? No se ha doblado. No, esta vez no. Dice la Wikipedia que el 90% de todo el vino mexicano se produce aquí, en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Y, al parecer, casi el 80% de la producción proviene de pequeñas y medianas bodegas. La mayoría de ellas, como vais a poder observar, están abiertas al turismo para catar vinos, picar algo o, incluso, en algunos casos, alojarse. A todo esto se le conoce como la ruta del vino. Salud, señores. Salud, señores. Muchísimas gracias. Seis y media de la mañana hemos llegado. Igual os debería contar a qué he venido, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Esta es una de las razones, que son varias, por las que he venido a Madrid. Pero creo que os lo voy a contar en el próximo capítulo. ¡Gracias!